Es el Panamix No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Lo que me ha pasado No le pasa a nadie Lo que me ha pasado No le pasa a nadie A mi las mujeres Me han pagado mal Por eso no quiero Volverme a enamorar No No me vuelvo a enamorar 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 Por mi que me compré La María Tomasa Me dejó solito por otro No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No supieron apreciar El amor que le brindaba Yo me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Y ahora me siento Yo me siento contento Y feliz No me vuelvo a enamorar Mi, 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 mi Es el Panamix Ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Y es por eso Necesita un pasaporte Es indigable caminar Por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha Sin guerra Ella se aferra el amor Pero el amor le da golpe Ella se aferra la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte más arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma El silencio va del brazo de una copa Resomándose Y embriagando la esperanza De ser libre De empezar A caminar A caminar Ella está Su carita así En pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe ¡Ah, ah, ah, ah! Aquí estamos Su carita en pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe ¡Vaya, corre, que se queda! Aquí estamos Su carita en pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Es el Panamix! Caminando estaba Por las calles de Chicago Me senté a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Por los ojos que me habían mirado Igual si el mar se hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Tú eres mi chica En Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te has picado en mí Tú eres mi chica Yo eres mi chica Tu chica no la más hermosa Tú eres mi chica Ay, tú eres mi niña hermosa De mi corazón la más preciosa Yo eres mi chica Tu chica no la más hermosa Yo eres mi chica Vaya mi pana Seguro que sí Ay, se enamoró de mí Radio Panamericana está presentando El Panamix Solo Que solo estoy Aún con tanta gente A mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero es tú Mi amor Tú Mi amor Tú Mi única verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Mi, 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 mi No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado, lo sé Lo cierto es que me ven Lo cierto es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de Vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me corta el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Mentira 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 ¿Quién te lo va a querer? Claro que no Mentira Mentira Te pillé Te pillé mamá Claro que te pillé Claro que te cogí Vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acordará de ti Mentira Mentira ¿Quién te lo va a querer? Mentira 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 ¿Quién te lo va a querer? Adiós Que seas feliz No esperes más por mí Si el tiempo ya pasó Fin del cuento Lo tuyo se terminó Ahora Camina y cojela Panamix Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que en cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No se podía continuar No se podía continuar ¿Qué más da? Seamos Amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche Fue una noche inolvidable Y en la mañana Despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para regarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da ¿Qué más da, mi amor? Que equivocada que estás Muchacha En Radio Panamericana Escuchas El Panamix Mi 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 ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Con un poquito Yo no sé conformar Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos No se enloquecen Tan fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivo ¿Por qué será? Si es la verdad Si es la verdad Si es la verdad No toque el cielo Mientras se está pegando No nos importa Si tenemos sueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de tus besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué será? Que cuando estoy contigo No quiero regresar A mi realidad Ella venció Mi acarició Hasta mi alma estremeció Yo no me acordé Jamás de ti En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo dirás Con la misma moneda Te paqué infeliz Y ahora vas a saber Hay enloquecir por ahí Hay que se rían de mí Hay que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos así Con la misma moneda Te paqué infeliz Y ahora tienes la marca Pero que míramela des a mí Solo y lastimado Como con tal tú lloras Pero vete y es tarde Ella me viene a buscar Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco Si sabes que eso fue un pacto Entre tú y yo De no volvernos a encontrar Por no crear un mundo de ilusión Algo que no va a funcionar Pues ya no pienses más en lo que pasó Si sabes que fue un error Si tú tienes lo tuyo Y yo tengo lo mío No me hables más Si será un desafío Entonces ya no podré responder Y no sabré lo que va a suceder Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco Solo fue una noche de pasión Y nos volvimos locos Esa noche fuimos tú y yo Y de poquito a poco No sigas insistiendo en esta relación Que esto no va a funcionar Si fue producto de un engaño entre los dos La bola puede rebotar Y entonces ya será tarde para arrepentirnos No sigas más No insistas más Solo sigamos cuales conocidos No vale la pena volver a intentar Solo fue una noche de pasión Una noche loca Si estás olvidado Y esa noche fuimos tú y yo Y como dice Gilberto Ay mira entonces caminado Solo fue una noche de pasión Y eso ya se ha pensado bastante Y esa noche de pasión Fueron solo una caricia y unos besos La vida sigue para adelante Y mira lo que traigo nena Oye lo bien Mira Ya no quiero ver el mal Ahora si Vámonos Y como lo hace Yo no se Cual es el negocio Y como lo hace Yo no se Cual es el negocio Que bien vive ese señor Que bien vive esa señora Sin ser a bajar se mantiene Viviste muy a la moda Y pregunto Como lo hace Yo no se Cual es el negocio Y como lo hace Yo no se Cual es el negocio Él viaja siempre por aire Y ella por el mar también Él tiene carros francés Y ella lo tiene tan bien Como lo hace Yo no se Cual es el negocio Se va a un té Y como lo hace Yo no se Cual es el negocio Se va a un té Radio Panamericana Está presentando El Panamix ¡Cual es el negocio! ¡Cual es el negocio! El amor venderá, venderá, venderá Nunca más de mí, él se alejará Con la alegría que le encontrará un viejo amigo Como suave nariz que nota la brisa cuando deja el mar El amor venderá, venderá, venderá Con tu gracia infinita, lágrimas y tristezas Con la esperanza que nací ante el primer beso El amor venderá, venderá, venderá Dame un beso así Que me llegue hasta el alma y me haga perder la calma Dame un beso así Que lo que esconden tus labios quiero descubrir Dame un beso así Llévame hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso así Oye tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer ¿Qué es el Panamix? Dame un beso así Bésame ahora mismo aunque hable la gente Dame un beso así Si estamos locos de amor Que comenten Dame un beso así Necesito de tu amor Lléname de tu calor Dame un beso así Que no exista la duda De que ese amor es una locura Dame un beso así Acércate niña linda Que yo te quiero sentir Dame un beso así Y si notas que yo tiemblo Estoy tiemblando por ti Dame un beso así Dame agua de tu puente Que estoy cediendo de ti Dame un beso así Dame un beso así No me hagas desfallecer Dame un beso free Y decía que no Es el Panamix Anda y ve Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve No me cosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero no dudo Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Esas cosas No podrán volver Pero no dudo Porque hasta veces Me ha llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no lo que te pase Igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Todo el amor Que un día a mí lo juega Todo lo que te enseñe Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Que su mundo ya ha pasado Y olvidado Anda y ve Entregale Entregale Todo el amor Que un día a mí lo juega Que un día a mí lo juega Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Que lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' deberte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Mami ¿Qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento y el lugar Cálponame si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placeres Más Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé